bueno señores seguimos con más en un momentito solamente tenemos por ahí lo de Ramfie Domínguez Trujillo ay eso si está caliente lo que le pasó a Ramfie allá en la basílica ay esperemos a ver que va a suceder con esto tenemos señores otra información que da cuenta que la policía le dio para afuera votó a 10 agentes 10 policías fueron cancelados si la dirección de la policía canceló 10 agentes allá en Barahona ustedes saben por qué lo cancelaron por aquel tumbe de los 400 kilos de cocaína que dieron allá en Barahona y que todavía esa gente estaba activo en la policía pero se le llegó su hora y ya fueron cancelados la información es que el director de la policía el mayor general Eduardo Alberto Ten dispuso la puesta en retiro forzoso de un capitán y varios alistados por violar presuntamente la disciplina policial en el caso del famoso tumbe de drogas ocurrido en Barahona los policías despedidos en estación son el capitán Luis Amauris Medina Pérez alias El Patú los sargentos Fraynel Félix Jordani Jordani Cuevas Méndez Miguel Ángel Félix Félix los cabos Juan Carlos Medina Méndez Junior Geraldo García Esteban Armando Félix Batista alias La Chatica y también Los Razos Iván Félix Volques Carlos David Pimentel Cuevas y José Manuel Olivero El tumbe ocurrido en agosto del 2021 próximo a la playa de La Salina ubicada en el distrito municipal de Villa Central en Barahona supuestamente los agentes cargaron con más de 400 kilos de cocaína dos pistolas un fusil y otros objetos al grupo de agentes policiales se le conoció medida de coerción en noviembre de ese año y se le dictó un año de prisión preventiva en Najayo Neiva y Baní y Baní cuatro meses más tarde el 15 de marzo del 2022 un juez les varió la medida de coerción dejándolo en libertad mediante garantía económica y presentación periódica pero como la felicidad en casa de pobres dura poco meses más tarde volvieron a la cárcel preventiva por orden judicial los agentes de la policía cumplían la medida preventiva de libertad en una celda en una celda preventiva del comando regional sur de la policía donde el 11 de octubre del 2022 fueron nuevamente puestos en libertad por un juez que varió por segunda ocasión la prisión preventiva luego de ese largo recorrido en todo esto a principio de este mes de enero fueron entonces cancelados de la policía nacional informó la dirección general de la policía ahí están señores 10 de los agentes implicados en ese tumbe cancelados en la policía nacional seguimos con más del contenido de este espacio relativo para la información máxima